Televisa presenta Ludovico, quiero pedirte algo. Sé que no te encanta, pero no puedes negármelo. No, olvídalo, Federica. No voy a depilarte las piernas. La última vez que te ayudé fue tan cansado que terminé con todas las manos engarrotadas. No quiero que me depiles, animal. Mis papás están de visita en Ciudad Peluche. Y quiero que vayamos a comer con ellos este fin de semana. ¿Con tus papás? Prefiero la depilada. Excelsa, tráete el soplete. Ah, y unos 30 o 40 litros de cera. No te hagas el chistoso, Ludovico. Hace meses que no vemos a mis papás. Mi trabajo me ha costado, ¿eh? Si seguimos sin verlos, en un par de meses rompio mi propia marca. Mira, casnate. Quiero que este fin de semana vayamos a comer con mis papás. Les pongas buena cara y les llevemos una gelatina. ¿Qué? No solo hay que verlos, sino que además hay que llevarles una gelatina. Gelatina. Sí, ya oí. Una gelatina. Una gelatina, animal. Hay que llevarles una gelatina. Sí, una o dos gelatinas. Ese no es el problema. La cosa es que... Tiene que ser este fin de semana. ¿No? ¿Justo cuando van a volver a repetir la repetición del partido del Cruz Azul? No. Si quieres, les digo a mis papás que como aquí el caballero quiere ver su partido repetido, pues mejor cancelen su viaje y que vengan otro día. Ándale. Y si puede ser mejor en unos tres o cuatro años, mejor. Gracias. Gracias, Ludovico. Ya no quiero ir a ningún lado. Qué tonto eres, Ludovico. Debiste haberle dicho que sí ibas a comer con sus papás este fin de semana. ¿Y perderme la repetición del partido repetido del Cruz Azul? Hombre, Flavio. Además, al final ella misma dijo que ya no quería ir. Ay, Ludovico, cuando las mujeres dicen que no quieren hacer algo, solo significa que sí quieren. ¿Y entonces cuando dicen que sí quieren, significa que no quieren? No, también significa que sí quieren. No, pues ya no entendí nada. Mira, no importa. Lo único que sí es grave es que quemaste tu cartucho de esposo. ¿Mi cartucho de esposo? ¿Y qué es eso? Ay, Federica. El cartucho de esposo es ese permiso que le damos de vez en cuando a nuestros maridos para que no nos acompañen a algún lado. ¿Cómo? Mira, para que me entiendas. Cuando Federica te pide que la acompañes a algo muy aburrido, como ir a comer con sus papás o ir a comprar zapatos, si tú le inventas algo para no ir, estás quemando tu cartucho de esposo. No, es que eso yo le llamo mandar a volar a la bruja. Bueno, ¿y cuál es el problema de haber quemado mi cartucho? ¿Cómo que cuál? ¿Ya sabe qué va a ser la próxima vez que su esposa le pida que vayan a comer con sus negros, idiota? ¿Mando a volar a la bruja? No, señora, no. Él ya no puede negarse porque ya quemó su cartucho de esposo. Así que la próxima vez que le pidas que vayan a comer con tus papás, te tiene que acompañar a fuerza. ¿A fuerza? ¿Pero por qué? Porque por muy cínico que sea, no puede negarse dos veces seguidas a ir a ver a sus suegros, idiota. Ningún esposo puede. Pues ya ni modo. La próxima vez que me pida que la acompañe, pues la acompaño y ya. Pues sí, Ludovico. La cosa es que debiste aprovechar ahora que tus suegros estaban aquí, en Ciudad Peluche. La próxima vez van a tener que irlos a visitar hasta allá, a San Gargarito Arrinconado, que es en donde viven ellos. Y todo por no haber querido ir a comer con tus papás este fin de semana. ¡Ay, qué tonto! Pues sí, muy tonto. ¿Pero ahora qué hago? No quiero ir a casa de mis suegros. No, si vamos hasta allá es quedarse mínimo una semana. ¡Ya sé! ¿Y si le dices a su esposa que siempre sí quiera comer con sus suegros este fin de semana? ¡Claro! Sería como si no hubieras quemado tu cartucho de esposo, y entonces sí podrías usarlo para cuando ella quiera ir a San Gargarito Arrinconado. Ludovico, tienes que recuperar tu cartucho a cualquier precio. Tienen razón. Gracias, amigos. Amigos, mis polainas. Yo solo soy su jefe, idiota. Bueno, voy a recuperar mi cartucho de esposo. Ahorita vengo. No, 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 no. Nada de ahorita vengo. Hágalo en su tiempo libre, idiota. Ahorita, cópienme esto. Sí, señor. Mi amor, ¿qué crees? Fíjate que lo estuve pensando, y creo que es una gran idea ir a comer con tus papás este fin de semana. No te preocupes. Mejor luego vamos a visitarlos a San Gargarito Arrinconado. ¿A San Gargarito? ¿Qué? Además, tú querías quedarte a ver la repetición de tu partido de fútbol, ¿no? Bueno, sí, pero... Pero nada comparado como pasar una tarde platicando con tu mamá de cómo aprendió a hacer la mermelada de Higo. Higole. ¿En serio? ¿En serio prefieres ir a comer con mis papás que ver tu partido? ¡Claro! Viéndolo bien es absurdo sentarse a ver a 22 hombres corriendo de un lado a otro, pateando la pelota, sudando la camiseta y tratando de imponer condiciones para demostrar que el fútbol no es un simple juego, sino un deporte que sin importar raza o religión, va a celebrar los corazones de todo el mundo al mismo tiempo, al mismo ritmo, ¡el ritmo del gol! ¡Bravo! 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 Vivi, necesito un favor. La llave izquierda es la del agua caliente y la fría la de la derecha. No, Vivi, esto es algo mucho más importante que eso. Mejor si lo apunto de una vez. ¿Dijiste izquierda fría? No, pa, derecha fría. Ah, ya. Bueno, a lo que venía. Vivi, tienes que convencer a tu mamá de ir a comer con los abuelos este fin de semana. Ah, y de llevarles una jaletina. Bueno, una gelatina. Sí, una o dos jaletinas, no importa. Está bien. Oye, ¿y mamá no quiere llevarle una jaletina a los abuelos? Tu mamá no quiere ni ir. ¿Y tú eres el que tiene ganas de ir a comer con los abuelos? ¿Yo? No, Vivi, qué tontería. ¿Cómo crees que voy a tener ganas de ir a comer con los aburridos de mis suegros? ¿Y entonces por qué hay que ir a un lugar a donde nadie quiere ir? Vivi, porque si nadie fuera a los lugares a donde nadie quiere ir, no habría gente en los velorios, ni visitas en los hospitales, ni reuniones familiares en casa de la abuela. Ay, Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? ¿Entonces tu papá te dijo que ahora sí quiere ir a comer con los abuelos? Sí, y también quiere que les llevemos jaletina. ¿Jaletina? ¿Por qué no sabes hablar, Vivi? Se dice gelatina. Ay, es lo que yo decía. No, 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 mi hijita. Yo te oí, dijiste jaletina. O sea, aparte de ignorante, mentirosa. Bueno, ya, olvídalo. Bueno, entonces, ¿qué le digo a mi papá? Pues dile que no, que mis papás ya cancelaron todo. Ni crea que va a recuperar su cartucho de esposo tan fácilmente. ¿Cartucho de esposo? ¿Qué es eso? Cuando te cases lo sabrás, Vivi. Que quién sabe si alguien quiera casarse contigo porque con eso de que eres tan rara... Mencionó el cartucho de esposo. Y entonces ella sabe que yo sé, que se supone que no sé, que ella sí sabe. Y seguro sabe que ella sabe que yo no sé, que ella sé, que ya... Que ya sé, que ya ni sé. Federica ya sabe nuestro secreto del cartucho, Ludovico. Se lo dijiste tú, Judas traidor. Claro que no. La escuché de casualidad cuando Federica se lo dijo a Vivi. ¿Y qué dijo Vivi cuando se enteró del cartucho de esposo? ¿Cartucho de esposo? ¿Qué es eso? Ya te dije. El cartucho de esposo es como un permiso especial para no acompañar a nuestras esposas a... Ya sé. Ah. Estoy diciéndote lo que dijo Vivi. Apúrate, pa. Pa, ya queremos entrar al baño. Luego ves tus revistas de viejas encueradas. Dame a Ana. Flavio, tengo que colgar. Ludovico, hagas lo que hagas. Tienes que convencer a Federica de ir a comer con tus suegros este fin de semana. Si no aprovechas ahorita, vas a acabar yendo a visiterros toda una semana a San Gargarito arrinconado. ¡Sí! Ludovico le dijo a Vivi que quiere ir a comer con mis papás este fin de semana. ¿Cómo ves? Muy extraño. Ningún hombre quiere ir a comer con sus suegros jamás. Y menos con tus papis que, aunque son buenas personas, ay, son muy desangelados, muy aburridones, muy sin chistes. Ya, 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 ya entendí, ya entendí. Tú nomás no aceptes ir con tus papás este fin de semana, ¿eh? Porque si van, le vas a tener que dar permiso a Ludovico para que no vaya a San Gargarito arrinconado en vacaciones. Y por, por última vez, le pido que deje de llamarme con sus asquerosas propuestas sexuales. El día que esté interesada, yo le llamo a usted. Federica, ¿entonces qué? ¿Vamos a comer con tus papis este fin de semana? No, no, ya no quiero ir. ¿Por qué? No, pues, porque ya les cancelé. ¿Y no puedes hablar para descancelar? Uy, qué más quisiera yo que poder hablarles. Ay, pero me duelen muchísimo los pies. ¿Y qué tiene que ver eso con que les, con que les hables por teléfono? Pues que ya sabes, yo cuando hablo camino mucho. Mira, mira. Aunque si, aunque si alguien me diera un masaje de pies, tal vez yo podría hablar. Federica, ni creas que yo... Ludovico, tienes que recuperar tu cartucho a cualquier costo. Ni creas que yo voy a permitir que esos pies te sigan doliendo. Echa acá esos piecitos, a ver. O con los patitos. Sale, ya. Ahora, háblale a tus papás para descancelar la cancelación. Híjole. No, pues, es que antes de hablarles tendría que lavar los trastes primero. ¿Y ahora qué tiene que ver lavar los trastes con hablarle a tus papás? No, pues, conozco a mi mamá. No, seguro lo primero que me va a preguntar es, ¿ya lavaste los trastes, hija? Y yo soy malísima para mentir. Y cuando le diga que no, se va a enojar y me va a decir, ¡ya no quiero comer con ustedes este fin de semana! ¿Qué tontería, Federica? ¿Y qué tal si en vez de trastes te pregunta si lavaste la ropa? Tienes razón. Sí, por si acaso hay que tener lavados los trastes y la ropa. Ay, yo estoy tan cansada. No, pero... Tienes que recuperar tu cartucho a cualquier costo. Está bien. Voy a lavar los trastes y la ropa. Listo. Ya acabé. Muy bien. Entonces, antes de hablarles a mis papás para ir a comer este fin de semana como tú quieres, voy a... Nada más falta que me compres ropa nueva. ¿Qué? ¿Ropa nueva? Ay, claro. No, ¿cómo voy a ir a visitar a mis papás con la ropa vieja? No, seguro van a creer que no me compras ropa nueva porque... Porque estamos peleados. Y entonces van a querer que vayamos a visitarlos a San Gargarito Arrinconado para platicar con ellos toda la semana de nuestro problema. Pero... Pero... Pero nada. Sin ropa nueva ni al teléfono me acerco. No, lo último que quiero es que... Es que... Es que piensen que estamos divorciándonos. Ludovico. Ya sé, ya sé. A cualquier costo. ¿Y ahora todo eso, Ludovico? Pues ya ves. Haciéndote caso. Tratando de convencer a Federica de ir a comer con sus papás este fin de semana. ¿A poco todavía no acepta ir? No, no. Y eso que ya le dio masaje, lavó los trastes, la ropa y le compró todo esto. Es que mal, ¿no? Espera. ¿Dijiste que la masajeó, lavó vajillas, ropa y le compró cosas? No. Yo dije que le dio masaje, lavó los trastes, la ropa y le compró todo esto. ¿Y tú dijiste, la masajeó, lavó vajillas, ropa, le compró cosas? Pero yo no dije ni masajeó, ni vajillas, ni cosas. Yo dije que le dio masaje, lavó los trastes. Ludovico, ¿ya no necesitas ir a comer con sus papás este fin de semana? No, ni tampoco tienes que ir a visitarlos a San Gargarito Arrinconado. Estás salvado. ¿Por qué estás salvado? ¿Cómo que por qué? Porque ahora fuiste tú la que quemó a lo tonto su propio cartucho de esposa. ¿Cómo? ¿Qué no sabes que una mujer no puede encargarle más de dos favores seguidos a su marido? Ahora tú le debes uno o dos favores a hecho. Muy bien, pues es que le dio masaje, lavó los trastes, la ropa... ¿Por qué bien hecho? Hiciste que Federica quemara su propio cartucho de esposa. ¿Ah, sí? Sí. Ahora cuando Federica te pida que vayan a comer con tus suegros, tú le vas a poder decir... ¿Qué? Además de que el otro día te lavé los trastes, te lavé la ropa y te di masaje. ¿Pues qué? ¿Soy tu chacha o qué? Y lo mejor es que eso se lo puedes echar en cara durante todo un mes. Y ya ni hablar de que le pidas que te compre algo. Sí. Y le va a decir... Más de lo que te compré la otra vez. ¿Qué dinero te dan los árboles o qué? Vieja Fodonga, Pedinche. Bueno, lo de vieja y Fodonga y Pedinche sí fue mío. Lo otro seguro que se lo dice. Ay, no. ¿Pero ustedes creen que Ludovico se aproveche de eso? Ay, yo creo que sí. Aunque te diré, ¿eh? Ludovico podrá ser un achicado, un mediocre, un ganapán, un lamepatas. Pero no un aprovechado. Federica, lánzate por unas cervezas. Y luego te preparas unas botanas. Porque invité a todos los de la oficina a venir a ver la repetición del partido repetido del Cruz Azul. O a lo mejor si es una aprovechada. ¡Misquera, disquera! ¡Misquera! ¡Misquera, tíralo! ¡Misquera, tíralo! ¡Misquera, tíralo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo! ¡La falló! ¡Vámonos! ¿Por qué aventaron y rompieron los vasos? ¡No, pues de coraje! ¿Qué no ves que fallaron la jugada? Federica, en vez de estar hablando, apúrate a limpiar y a traer vasos nuevos porque ya no tenemos nada que aventar para la próxima jugada que fallen. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Te molesta o qué? No, no, mi amor, estoy encantada de que tus inútiles golfos y cerdos amigos se estén divirtiendo en mi casa. Ay, chiquito. ¿De verdad? ¡Qué bárbaro, eh! ¿Cómo le haces para que tu vieja sea tan mansita? Es que está haciendo méritos porque quemó lo tonto su capucho de esposa. No sé si puedo aguantar más, ¿eh? Tranquila, tranquila, amiga, que ya pasó lo peor. ¡Federica! ¡Ven a limpiar! ¡Flagrancio ya se vomitó! No, 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 aguanta, aguanta. Un poquito más. Ya. ¡Y tráeme una jerga! Porque creo que también se orinó. ¡Ya fue suficiente, gusano! ¡Se me levantan de mi casa en este momento! ¡Pero ya! ¿Estás segura de lo que estás haciendo, Federico? Si te refieres a que quemé mi cartucho de esposa. ¡Me vale! Ok, de todas formas, ya te hice lavar los trastes, la ropa y darme masaje. Pues aprovéchalo, porque ya me rogarás para que te regrese tu cartucho. ¿Por mí? ¿Te puedes meter el cartucho por el bolsillo de atrás? ¿Perdón? Pero si a alguien le cabe ese cartucho en el bolsillo de atrás, es a ti. ¡Ven a más que bolsotas! ¿Me estás diciendo gorda? No, no, no. No más frondosa. ¡Ahora que no te arrancamos, animal! ¡Ni crees que me das miedo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mis mamás están peleando! ¡Hay que hacer algo! ¡No podemos quedarnos atidiendo nada más! ¡Julio, ahora salvo! Sí, 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 sí. ¡Tienes razón, baby! Pago dos a uno, que gana mi mamá. Y yo pago tres a uno, que también gana mi mamá. ¿Qué? ¡Nadie me va a apostar a mí! ¡Fuéltame! ¡Fuéltame a tu primero! ¡Fuéltame a tu primero! ¡Fuéltame a tu primero! ¡Fuéltame a tu primero! ¡Espérense! ¡Espérense! ¿Ya se dieron cuenta que se están peleando a golpes frente a sus hijos? ¡Y! Pues acaban de quemar su cartucho de papás. ¿Cartucho de papás? ¿Eso es grave? Pues no tan grave. No más hubo que prestar en el coche a Ludoviquito y a Junior para que se fueran a Acapulco. ¿No más eso? Bueno, no, no más eso. También hubo que darles dinero para las casetas y las cervezas. ¿Y todo para recuperar su cartucho de papás? Sí. ¿Por? Por nada. ¿Qué? No existe el cartucho de papás, ¿verdad? ¡Escuincles viscerables! A ver cómo le hago, pero yo me encargo de que me la paguen. Ahorita vengo. No, 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 no. Nada. De ahorita vengo. Hágalo en su tiempo libre, idiota. Ahorita, copianme esto de volada. ¡Órale! ¿Quién es?